¡Cuba! Rosita me va a matar con sus benditos desprecios Rosita me va a matar con sus benditos desprecios A mi lindo y José Santana Rosita sabe que yo la quiero Que ella es mi vida y mi adoración Rosita sabe que yo la quiero Que ella es mi vida y mi adoración Valle, si por ella muero No la culpen los señores Valle, si por ella muero No la culpen los señores Y allá en Valle, su par Mi primo Miguel Andrade ¡Eh! 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 Si no regreso a Valle de un bar Rosita es mejor que no me espere Porque de un triste pesar Solito un hombre se muere Porque de un triste pesar Solito un hombre se muere Música Gracias.